Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado Para que sepas tú que soy de ti enamorado No sé mujer, oye mi canto, pues mi querer Todo te entrego, sabelo bien, nunca te olvido mujer Te buscaré por mar y tierra y si tú estás allá en el cielo Le pediré a Dios eterno volar Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado Para que sepas tú que soy de ti enamorado Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado Para que sepas tú que soy de ti enamorado Y cuando estés entre mis brazos te estrecharé En un abrazo yo te daré toda mi alma y mi amor Te buscaré por mar y tierra y si tú estás allá en el cielo Le pediré a Dios eterno volar Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado Para que sepas tú que soy de ti enamorado Quiero volar, volar y llegar hasta tu lado Para que sepas tú que soy de ti enamorado No sé mujer, oye mi canto, pues mi querer Todo te entrego sabelo bien, nunca te olvido mujer Te buscaré por mar y tierra y si tú estás allá en el cielo Le pediré a Dios eterno volar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!